Bueno, antes que nada, muy buenos días, o mediodía para todos. Bueno, lo que tenemos para contarles es que se acaba de aprobar el Consejo Superior de nuestra universidad lo que serían las condiciones específicas para ingreso para el ciclo lectivo 2025. Como vos muy bien decías recién, lo que viene sucediendo es que, bueno, hace muchos años el ingreso era por trayectoria escolar previa, no por orden de mérito, te aporto eso porque el orden de mérito siempre se construye, es parte de un proceso. ¿Qué incluía este orden de mérito? Bueno, tener en cuenta solamente el promedio de calificaciones que tenían los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Se hicieron algunas modificaciones en estos años, pero básicamente era, bueno, la nota que ellos tenían de su escuela de origen, ¿verdad? Esa era, digamos, con esa nota se confeccionaba el listado. Como también hemos contado, ustedes saben que ha ido cada vez subiendo más esa calificación, al punto que, bueno, el año pasado tuvimos esta situación que vos muy bien relatabas, que, bueno, un número mayor a la capacidad que nosotros tenemos, 1.047 estudiantes tuvieron promedio 10 absolutos, y, bueno, tenemos lugar para 930 estudiantes. Entonces hubo ahí una situación de mucho conflicto con el agravante principal que nos preocupa como universidad, que es que, bueno, qué pocos estudiantes, solamente aquel que tiene promedio 10, puede ingresar a nuestras escuelas. Lo que nos planteamos y que pudimos resolver exitosamente es que, bueno, hoy vamos a dar mayores, esta es la buena noticia, mayor oportunidad a estudiantes que tienen una calificación, esto sí es importante decirlo, entre 8.50 y 10 van a poder preinscribirse, si les parece bien doy la fecha, porque eso es algo que la comunidad seguramente, los que están interesados en ingresar, esperan, entre el día 22 de julio y esa semana que culmina el 26, los estudiantes que tienen un promedio de su escuela primaria de entre 8.50 y 10 se van a poder preinscribir y van a haber dos etapas importantes en este proceso. Una tiene que ver con que van a poder, digamos, aspirar a ser parte con esa calificación de un trayecto que nosotros le llamamos formativo, que básicamente es un curso de nivelación, para ponerlo en términos más sencillos, que va a tener la función de, bueno, prepararlos, de darles algunas herramientas básicas, estamos tomando lo que tiene que saber de su escuela primaria, no estamos incorporando nueva información, no es para poner nervioso ni a los estudiantes ni a la familia, tiene que estudiar cosas que no ha visto. Este trayecto tiene algo muy valioso, que ha sido recuperar los saberes que son considerados básicos o de piso, que el estudiante tiene que tener para poder ingresar al tramo secundario. Una cosa de mucho valor es que lo hemos trabajado y lo estamos trabajando con la jurisdicción de la provincia de Mendoza. Tanto la construcción del material, como que este material va a estar a disposición también en todas las instituciones educativas de la provincia de Mendoza, que podrán tomar una parte, podrán tomarlo todo, y que va a servir también a cada estudiante y a cada familia para acceder a ese material y, bueno, un poco hacer, si se quiere, un chequeo para ver, bueno, en qué estado está el estudiante aspirante. Luego de la preinscripción, ¿qué pasa? Luego de la preinscripción, lo que se va a establecer es que a los estudiantes que, bueno, tienen que meterse a la página de la Universidad Nacional de Cuyo, www.uncu.eduar, en esa página, y en todas las páginas web de las escuelas se va a poder acceder a un formulario, es muy simple, y nosotros también vamos a aportar un material audiovisual para explicarle a la familia cómo tiene que hacer el procedimiento, pero básicamente es muy parecido a lo que se viene haciendo durante todos estos años, es que es completar una ficha y colocar ese promedio, para saber que efectivamente tiene esa calificación, entre 8, 50 y 10, ese promedio que da la escuela de origen. Lo trabajamos, por eso digo, en articulación con la provincia, la provincia les da un certificado del GEM con las notas que se necesitan, y la familia tiene que colocar ese certificado en la preinscripción y hacer la opción de escuelas y orientaciones. El estudiante se le va a comunicar, se va a emitir un orden de mérito, el día, perdón, de mérito no, un orden de aquellos estudiantes que están en condiciones, ¿verdad?, de poder acceder a ese tramo formativo, esto va a ser el día 12 de agosto, se va a publicar todos los estudiantes que tienen como su ok, digamos, para acceder al trayecto formativo, y el día 15 de agosto se empieza a trabajar, se va a colgar, se va a matricular a todos los aspirantes que están en condiciones, en un espacio virtual, también de nuestra universidad, para que empiecen a trabajar semanalmente, se va a colocar una guía para ir acompañando este proceso en dos áreas, en lengua y en matemática. Esto va a pasar en agosto, en septiembre y en octubre. Como decíamos, es para ayudar, es para preparar a esa instancia de evaluación, y luego, aquellos estudiantes que hayan cumplido con este trayecto formativo, publicamos quienes están en condiciones de acceder a las evaluaciones. Una de matemática, que en principio sería el 9 de noviembre, cuando se tomaría esta evaluación en caso de lengua, y a la semana siguiente, la evaluación de matemáticas. Con el promedio de esas dos evaluaciones, y haber asistido al trayecto formativo, de manera virtual, y las dos instancias presenciales que tiene, se va a conformar el orden de la edición. ¿Qué va a pasar con aquellos estudiantes que egresan de la escuela Vera Arena? Los estudiantes de la escuela Carmen Vera Arena, es importante esto que estás preguntando, porque tenemos que aclarar que ellos ya son estudiantes de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Pero también hay algo diferente para el ciclo lectivo que viene, que ellos van a tener también que hacer el trayecto formativo, como cualquier estudiante de la provincia, y también van a rendir las dos evaluaciones, la de lengua y matemática. También con ellos vamos a construir un promedio, y ese promedio, si bien ellos ya tienen un lugar en nuestras escuelas, lo que va a suceder es que con ese promedio van a aspirar a la escuela que quieren y a la orientación que quieran.